Dispositivo Espacio-Tiempo Una propuesta multimedia del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística de la Universidad Nacional, donde convergen arte, ciencia y tecnología. Disfrútela del 4 al 13 de noviembre en el Centro Cultural Omar Dengo en Heredia, viernes y sábados a las 7 de la noche, domingo a las 6.30 pm. La entrada es gratuita. Busque más información en espaciotiempo.una.ac.cr Busque más información en el Centro Cultural Omar Dengo en Heredia